Hola queridos amigos, bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy, como vieron en la descripción del título, les voy a enseñar a cómo llenar correctamente tu formulario fiscal de Google Access. Como ven, es un requisito muy importante, ya que para poder monetizar en YouTube, para que YouTube te pueda pagar correctamente, tienes que declarar impuestos. A nosotros que vivimos en México, Estados Unidos, por ejemplo, el funcionamiento fiscal de Estados Unidos no te quita todo el impuesto, te da una reducción del impuesto. Esto es bueno hacerlo para que te reduzcan significativamente los impuestos. Si quieres aprender, sígueme hasta el final del video. Estoy muy emocionado porque por fin ya soy socio de YouTube, o sea, partner de YouTube. Gracias a Dios, le eché muchas ganas. Fueron dos años echándole ganas, haciendo videos. Y bueno, por fin ya soy socio y aquí me mandan unas felicidades en mi YouTube Studio. Zulbanan te cuenta, ahora eres un socio de YouTube. Bienvenido al programa de socios de YouTube. Como socio de YouTube, puede monetizar tus videos con anuncios de YouTube y YouTube Premium. Obten soporte a través del chat de correo electrónico. Explore otras oportunidades de monetización. Entonces voy a empezar. Bueno, yo anteriormente hice un video acerca de cómo solicitar cuando ya cumples los requisitos para monetizar en YouTube. ¿Qué hacer después de eso? ¿A dónde acudir? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo abrir la cuenta de Google Accent? Hacer, empezar los primeros pasos. Aquí arriba en la descripción te dejo el video. Aquí dice que aún no estoy listo para el umbral de pago. Lo que sí sé es que tengo que reunir unos 100 dólares para poder que YouTube me pague. Si paso un mes y no llego a los 100 dólares, no te preocupes. O sea, YouTube no te va a pagar, pero ese dinero se acumula. Cuando llegues a los 100 dólares, pues te van a pagar eso. O si sacas más, pues obviamente te van a pagar más. Ahorita lo que hay que hacer es monetizar tus videos. Para ello está esta parte donde dice monetiza tus videos. Aquí activar anuncios. Y aquí están los tipos de anuncios. Estas preferencias también se aplicarán a todas las cargas futuras. Puedes cambiarlos en cualquier momento. En configuración, valores predeterminados, de carga, monetización. Tipo de anuncios. Anuncios superpuestos. Estas son las barritas que salen en la parte de abajo del video. Este. Este de acá abajo. Anuncios del video saltables. Que son los de omitir anuncio. Que todo el mundo sabe. Y tarjetas patrocinadas. Estas tarjetas patrocinadas. Patrocinadas. Ah, la que sale en el video. Pero alrededor. Este lado. Anuncios del video que no se pueden omitir. Son los que salen en el video. Y que tú no los puedes quitar. Ubicación de los anuncios del video. Los anuncios antes y después de su video. Se habilitarán automáticamente. Muy bien. Pues todos están marcados. Le voy a decir próximo. Revise los valores predeterminados de su anuncio. ¿Qué videos quieres monetizar? Todos mis videos existentes. Eligiré. A ver. Asegúrate de que tus videos cumplan con las pautas. De contenido apto para anunciantes. Si no estás seguro. Active la monetización. Para cada video por separado. La transversación. Intencional. De su contenido. Puede llevar a que su canal sea revisado. Para determinar. Si cumple con los requerimientos. Del programa de socios de YouTube. Seleccione manualmente videos. Que cumplan con las pautas. De contenido apto para anunciantes. Ir a la lista de videos. Y listo. Ya salieron con el símbolo del dólar. Y la palabra monetización. Aquí en la mitad de cada video. Aquí por ejemplo. En el primer video dice. Visibilidad. Todavía está programado. Todavía tiene una fecha para programarse. Este está programado por una fecha. Hasta el 4 de junio. Monetización. Que es el nuevo logo. Esto antes no estaba. Entonces. Lo que yo hice fue. De a uno por uno. Ir los monetizando. Entonces este por ejemplo dice. Off Home. Y guardar. Y así de sencillo. Todos tus videos de YouTube. Van a ser monetizados. Entonces es muy sencillo amigos. Ok amigos. Entonces vamos. Lo primero que vamos a hacer. Es abrir tu Google Access. Aquí estamos. Me imagino que ya. Habrás abierto tu Google Access. Yo voy a iniciar sesión. Eso sí. Inicien sesión. Con su cuenta. Vinculada. A su canal de YouTube. No lo abran con otra cuenta. Porque no les va a abrir. Y como ven. Aquí arriba. En este recuadro rosa. Dice. Importante. Verifique. Si debe facilitar. Información fiscal adicional. Todos los creadores. Y socios de YouTube. Deben enviar. La información fiscal. Para asegurarse. De que los impuestos. Aplicables. Sobre sus pagos. Son correctos. Entonces vamos a entrar. A administración. Administrar la información fiscal. Como YouTube. Es una empresa. De Estados Unidos. Ellos tienen que declarar impuestos. Todo lo que ellos. Nos paguen a nosotros. Nos van a descontar un impuesto. Tengo entendido. Que es hasta un 24% de tus ingresos. Se lo tienen que pagar a los impuestos. Pues allá. En Estados Unidos. Pero te tengo una buena noticia. Aquí en México. Tienen como un convenio. Entre Estados Unidos y México. Que puede darnos una reducción. De hasta un 10% de los impuestos. Así que esto es lo que hay que hacer. Sí o sí. Para que no te quiten tanto dinero. Así que vamos a continuar. Aquí dice. Cuenta de pagos. Proporciona la información fiscal. Tu perfil de pagos. Y el país. Determinan la forma de recaudar. E informar y retener impuestos. Vamos a bajar. Vamos a entrar aquí. A este recuadro azul. Derecho. Que dice. Agregar información fiscal. Ok. Aquí dice. Antes de comenzar. Resérvate entre 15 y 20 minutos. Para mantener tu cuenta segura. Debemos verificar que eres tú. Después de una hora. Es posible que debas volver a realizar la verificación. No se guardarán los detalles. Que hayas ingresado. Usa el perfil de pagos. De beneficiario. Que proporciona la información fiscal. Ayuda a Google. El beneficiario. O beneficiario. O un tercero autorizado. Como su representante. De verá. Bueno. Todas estas cosas. Comenzar el formulario. Ajá. Aquí. Este. Te van a hacer. Que vuelvas a ingresar tu Google. Voy a agregar mi cuenta. Mi. Por ejemplo. Mi contraseña. De mi cuenta. Que está vinculada. Vinculada a mi Google Access. Esto es una verificación. Para saber que eres tú. Que lo voy a poner. Y dice. Responde a las. Van a hacerte unas preguntas. Responde a las siguientes preguntas. Para encontrar el formulario fiscal correcto. El IRS. La autoridad fiscal de Estados Unidos. Solicita que la información fiscal. Se escribe usando las letras. De la A a la Z. ¿Qué tipo de cuenta representa? Una persona física. No somos. No tenemos empresa. En mi caso. Yo no tengo empresa. Ni nada. Ni mi cuenta está vinculada. A ninguna empresa o algo así. Siguiente. A ver. Aquí dice. ¿Eres ciudadano o residente de Estados Unidos? No. Siguiente. A ver. Seleccione el formulario fiscal. B. W.8. Según la respuesta que proporciona. Antes debes completar un formulario. W.8. Bueno. Este es un formulario. Que depende de tu situación. Por ejemplo. La W. Que está aquí abajo. Que son dos. La W. Raya. 8. B. Este formulario se usa generalmente. Para personas físicas. No estadounidenses. Y que reclaman. Beneficios de tratados y tributarios. En esa aplico yo. Entonces vamos a marcar esto. Porque la otra. Este formulario se usa para entidades comerciales. O personas físicas. No estadounidenses. Que generan ingresos relacionados con sus comercios. O empresas en Estados Unidos. Tienen que ser comercios o empresas en Estados Unidos. Y envíen la declaración de impuestos. A este país. Bueno amigo. Aquí está la información fiscal. Este. Aquí tengo que poner mi nombre completo. Nombres y apellidos completos. Razón social. Esto no le pones nada. Es opcional. País. Vamos a poner el país de origen. México. En mi caso. Ok. Bajamos. Y aquí dice. Tu número de identificación del contribuyente. Pues creo que le dicen en Estados Unidos. Le dicen TIM. Pero aquí en México. Se llama el RFC. Ustedes tienen que saber su RFC. O si no lo tienen. Tienen que ir a tramitarlo en el SAT. Este. Yo si lo tengo. Tengo. Lo voy a poner. Ok. Vale. Le damos en siguiente. Y aquí hay una información de pagos. Información fiscal. Que tienes que llenar. Ajá. Asegúrate de que la información coincida exactamente con la que figura en tus documentos fiscales. Y que un representante autorizado de la identidad legal firme el formulario. A ver. Nombre de la persona física. Todo tiene que coincidir exactamente. Ahora aquí hay que llenar. Verificar bien. Que esté bien escrito su RFC. Y el país de origen. Ahora. Dirección. A ver. La dirección de residencia permanente. La dirección de residencia permanente. Este es un apartado postal. Es un apartado postal o una dirección. A cargo de. Deberás enviar documentación adicional. Un apartado postal. Es una casilla bloqueable. Con un. Con su propio número de identificador. Número de dirección. Y que se ubica en una oficina o correos. Bueno. Esto no. Que no. No me ubico en ninguna empresa. Ok. Nada de eso. Entonces aquí. Pais de residencia. Pues México. Mi dirección. Vamos a ponerlo. Vamos a llenar todo esto. Ok. Y ya que llenaron aquí arriba todo. Aquí abajo le va a salir un recuadro. Que dice. La dirección de correo postal. Es la misma. Que la dirección de residencia permanente. Le vamos a remarcar el cuadro. Y se va a copiar. Todo igual. Así que. Vamos a continuar. En. Siguiente. Aquí en esta. En este apartado. Nos sale. Hay que revisar su información. Que tengan que hayan puesto. Información fiscal. Nombre. Mi nombre. México. Mi RFC. La dirección de residencia permanente. Todo esto. Que esté bien escrito. Y aquí dice. En esto en azul. Que dice. México y Estados Unidos tienen un tratado tributario. Que fue el que les comenté anteriormente. ¿Quieres solicitar una tarifa de retención reducida? De conformidad con el tratado tributario. Obviamente. Sí. Es residente del país o la región. Que se adjudica el tratado con Estados Unidos. Marcamos ese cuadro. Y buscamos el país. Aquí viene lo más importante. Tarifa y condiciones especiales. En este apartado dice. Es posible. Que esté exento de impuestos. O que la tasa impositiva. Sea menor. En ciertos tipos de ingresos obtenidos. En Estados Unidos. Estas tasas reducidas y extensiones varían según el país y el tipo de ingresos. Elige todas las opciones que corresponden en tu caso. Para reclamar cualquier tipo de ingresos futuros. Que puedes obtener mediante los productos de Google. Entonces estos tres recuadros los tenemos que marcar uno por uno. Marcamos el de Google Access. Y dice. Artículo 7. Párrafo 1. Es el que tienen que poner. Y en porcentaje de retención. El más bajo. El 0%. Ok. Vamos a marcar el recuadro que está aquí abajo. Como residente fiscal del país o la región identificado. La persona física en el artículo de identificación fiscal. Cumple con los requisitos del tratado. Hundimos el cuadro. Y así lo vamos a hacer con este otro cuadro. Que dice regalías y películas. Como algunos socios de Play. Y de películas y programas de TV y de YouTube. Ese también hay que hundir ese recuadro. Y llenar el igual. Lo mismo que hicimos en el primero. Agarrafo 12. Y prestención del más bajo. 10%. Igual. Hundimos el cuadro. Y aquí hay otro. Otras regalías de derechos de autor. Como Play. Y el programa de socios de YouTube. O sea. Partner de YouTube. Ahí le hundimos el cuadro. Párrafo 2. 12. 2. El único que hay. Y la tasa más baja. Que es el 10%. Aquí llenamos este cuadro. Y listo. Y ya quedó. Y vamos a darle a siguiente. Bueno amigos. En este apartado. Pues está todavía la información fiscal. La dirección otra vez. Volver a revisar. Tratado tibutario. Sí. País o región. Tipos de ingresos. Los párrafos. Todo lo que llenamos. Todo va bien. Ahora vista previa al documento. Tu documento se generará de esta forma. Según la información. Que proporcionaste. Proporcionaste. Si elegiste varios tipos de ingresos. Se generará más de un formulario. Los documentos que se generarán en inglés. Para cumplir con la exigencia del ISIRS. Autoridad Fiscal de Estados Unidos. Aquí están los formularios. Todos están en PDF. Que son estos que están acá. Este. Hay que verlos. Revisarlos. Todos están en inglés. Pero vas revisando. Que no haya nada mal escrito. Ni nada. Este. Ok. Perfecto. Todo esto. Este. Lo voy a descargar. Para tenerlo en mi compu. Y así vamos a hacer con todos. Ok. Entonces aquí. Te sale un recuadro. Que dice. Confirmo. Que revisé los documentos fiscales. Fiscales generados. Mi leal saber. Y creo que son verdaderos. Correctos. Y están completos. Así. Ponemos ahí. Y le damos en siguiente. Se te dice. Certificación. Bajo pena de perjurio. Declaro. Que revisé la información. De este formulario. A mi leal saber. Y entender. Es verdadera. Correcta. Y está completa. Entonces aquí. Eres la persona. Que figura. En la ascensión de la firma. Le pongo. Si. Soy la persona. Que figura. En la ascensión de la firma. Completo este formulario. En mi nombre. Y aquí pones tu nombre. Legal completo. Nombre completito amigos. Siguiente. A la persona física. Identificada en el artículo. Identificación fiscal. Ha llevado a cabo servicios. O actividades. Para Google. Dentro de Estados Unidos. Aquí le ponemos. No. Certifico que los servicios proporcionados. A Google. Sale este cuadrito. Y sus afiliados. Se realizarán. Únicamente fuera de Estados Unidos. Y que cualquier trabajo. O capital. Lo que incluye. Instalaciones. Y demás herramientas. Que se use. Para proporcionar estos servicios. Estarán ubicados. Físicamente fuera de Estados Unidos. Sí. Hundimos este cuadrito. Declaración jurada de cambio de Estado. Proporcionar la información fiscal. Para un perfil de pagos nuevo. O que ya existe. Y que no ha recibido pagos con anterioridad. O bien un perfil de pagos ya existente. Que ha recibido pagos con anterioridad. Entonces aquí tienes que responder. La uno dice. Proporcionaré información fiscal. Para un perfil de pagos. Nuevo. O que ya existe. Que no haya recibido pagos con anterioridad. En mi caso soy yo. Yo nunca he recibido pagos de Google. Y nada de eso. Le ponemos el primero. Y el segundo dice. Proporcionar información fiscal. Para un perfil de pagos. Que ya existe. Para mí no me sirve. Siguiente. Aquí pues ellos te mandan. Tu documento ya validado. A tu correo electrónico. Entonces aquí dice. Electrónica. Opción recomendada. Aquí no recibirás tus documentos fiscales. Por correo postal. Porque aquí el correo postal. Es una porquería. Así que no lo hagan. Bueno en México. Si no de forma electrónica. Este método puede ayudarte. A proteger tu información personal. Está el acuerdo. Pones acepto el acuerdo. De entrega electrónica. Y enviar. Ok amigos. Aquí ya me llegó. Y me aprobaron. Ya revisaron mis documentos. Y está todo en regla. Quedó todo bien. No tengo que rectificar nada. Ya solo queda. Pues esto ya terminamos este paso. También te va a llegar un correo. Que te va a certificar. Que ya estás dado de alta. Aquí está. A tu cuenta de Google. Aquí está. Se ha aprobado tu información fiscal. Si no hay otras retenciones en tu cuenta. Tu saldo es superior a cualquier lumbral de pago mínimo. Que pueda aplicarse. Recibirás los pagos de forma puntual. Y se te retendrá la cantidad de impuestos correcta. Hasta un 30%. Procede. Si procede. Ok. Puedes consultar o confirmar tu información fiscal. En cualquier momento. Consulta fiscal. Aquí te puedes meter. Y listo. Eso es todo. Fácil. Y bueno amigos. Este ha sido el final del video. Dale like. Comparte. Comenta. Y nos vemos en un próximo video amigos. Chao.